que imagina que está sentada abajo de un mango allá al fondo se ven muchos árboles el árbol que es más grande esas ramitas que ves allí afuera hacia el centro las que ves al centro es un árbol grande pero está retirada como a unos 100 metros ahí abajo está una donde nace el agua ok ahí está la casa es un aguacate que se secó ahí está para la loma y hay unos árboles ya de ahí para arriba es un cerro eso que se ve ahí ves una manguera enseguida está el camino que se ve en la computadora ese es un camichín grandote está grande ese está un mango ahí a medias de los mangos hay mangos ya pues ahí es siembra el maíz ese que está ahí es un guayabo y al fondo deja moverme para que veas aquí se ven allá los estanques no se ve mucha pero se ven ya deja bajar más caminas como unos 20 metros aquí está un puente y la es un puente por donde pasa uno con carros para llegar a los estanques esa es agua que sale del estanque que está ahí donde nace el agua mira aquí se ve un estanque no se ve mucho pero se ve ok ahí está el otro ahí está otro no tiene agua y allá al fondo a veces no se ve porque tiene muchos mucha hierba no se ve bien y aquí pueden mirar otro diferente mira a ver que los árboles ese es un mango que está ahí enfrente de la casa este es otro mango que está ahí también pero están al otro lado de ok ok ok